Nada me está batiendo tu cabello brañado Eso sí se está sincero En un mundo donde no existan condiciones Donde solo tú seas todo lo que deseo Donde solo yo sea lo que tú dejo por ti Ahora tú es que I'm telling God And to be my God In the world In the world Don't cry Don't cry I'm here for you Nadie soy yo Me gusta que te seme y te muda Caminando hacia la ventana Dime las ganas Dime las ganas Lo que se lo hace, lo que se escucha por acá Amos, pumas y casadas Y a los maripales nunca No me volten en vivo Ay, 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 ya, va No te perdí de si te vivo Que no solo se mozeante porque se quedó Solamente una hero from the world Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh No está mal la ropa De la infinidad Desde el cielo Ay, ay, cuantos, atornados Al ejemplo del guión Mi gente, una bulla que pierde mi mamá en Maraca. No quiero cantarme, no quiero cantarme.